Bien, continuando con más informaciones, como te lo contábamos hoy en nuestros avances, la situación que está dada con el tema de salud. Básicamente la mirada está puesta en el Esteban Maradona, allí el centro de atención a la salud, pasando la San Sebastián dos o tres cuadras un poquito más adelante, también con una necesidad marcada, un barrio pujante allí en la ciudad de Funes. Y bueno, desde el Ejecutivo se ha decidido cortar momentáneamente guardias nocturnas que tenía el centro de salud. Yo realmente digo, celebro lo que es el esfuerzo en un centro de salud, tener una guardia mínima, es impresionante el esfuerzo y la erogación que deben hacer en tributo los municipios o comunas. No realmente decimos, es salud pública, pero alguien tiene que pagar. Lo concreto, lo que dice el Ejecutivo, que es momentáneamente este corte, se van a seguir con las otras guardias completo, de lunes a lunes prácticamente, y lo que el Ejecutivo sostiene es que se tuvo que achicar esta guardia para trasladar lo que está marcado en recursos humanos hacia el Eva Perón, debido a la gran demanda que está teniendo en materia de salud pública la ciudad de Funes. En un momento complejo, ¿no? Bueno, estamos con el tema de enfermedad respiratoria, el crecimiento urbanístico que ha tenido la ciudad, incluso está proyectada el nuevo hospital que va a tener esta ciudad desbordado. Convengamos también que esto es una realidad, y esto lo dice ya a título periodista. Mucha gente que lamentablemente ha perdido su prepaga, no puede enfrentar más su prepaga y tiene que caer en la salud pública para la atención. Esto es otra de las realidades. Entonces, hay un combo que obviamente lo ha dado para que la comunidad esté preocupada. Nosotros estuvimos dialogando con el concejal Juan Ignacio Rimini, preocupados también, van a pedir informe al Ejecutivo en relación al corte de las guardias nocturnas en el Esteban Maradona. Nosotros nos anoticiamos en los últimos días, en primer lugar con unos rumores que se corrían dentro de las vecinales y del empleado municipal, que iban a achicar las guardias del dispensario Esteban Maradona los días sábados y domingos. Y bueno, esta semana el intendente, a través de sus redes sociales, comunicó una chica, un ajuste en la cantidad de horas prestadas de los fines de semana. Hay que recordar que de lunes a viernes había un horario de 7 a 19 y los sábados y domingos una guardia permanente y ahora tenemos una prestación de guardias en el dispensario de lunes a domingo de 7 a 19, lo que implica en el hecho un ajuste en la cantidad de horas de guardia. Lo vemos con preocupación, los vecinos plantearon su malestar porque estamos en un momento y un contexto de la ciudad muy importante, donde ya en el 2020 se generó un ajuste, una equita de guardias en el dispensario FAUS y estamos en un momento donde el JUSA y se encuentra en remodelación y toda la ciudad tiene que abocarse a las guardias que se encuentran en el EVAPERON. Entonces es inaudito que un vecino de zona oeste, zona 8 o 9, tenga que trasladarse hasta el EVAPERON un fin de semana por un caso de urgencia. Teniendo en cuenta que el JUSA está cerrado, que solamente hay un paso a nivel a disposición y que no hay conectividad en el servicio de transporte, que esa es la realidad. Hoy cómo llegás desde la garita 18 al EVAPERON, que es una situación, tenés que tener un móvil, tenés que tener una moto, tenés que tener un auto, en el mejor de los casos, si no, no lo podés cubrir. Entonces, realmente, teniendo en cuenta que cuatro gobiernos de distintos signos políticos, radicales, pro, del peronismo, pudieron sostener guardias en la mayoría de los centros de salud de Funes, este, con el momento que vive la ciudad, con la cantidad de recursos que tiene, no puede sostener una guardia, es inaudito. ¿Las autoridades de la Intendencia han justificado, a lo mejor, esta propuesta? ¿Por qué han hecho esto? Mirá, el planteo, la información que se circula es, bueno, informal. Se habla de que no hay cápita y que otros vecinos de otras localidades son los que son beneficiarios de este servicio. Pero bueno, nosotros, por ese mismo motivo, hemos presentado un pedido de informe y ha sido aprobado con el apoyo de todo el Consejo, y hay que agradecer que todos los concejales entiendan esta situación, para que se esclarezcan los motivos de este cierre, porque también se plantea que es a prueba. Entonces, eso es lo que queremos dilucidar, cuál es la situación y qué va a pasar con el servicio. Hoy en día, se entiende a la política en salud como una política desde el punto de vista de costo-beneficio, y no una política integral como una inversión para la sociedad. Realmente, si uno está viendo los números respecto a qué pasa en materia de salud y en las guardias, estamos muy equivocados. ¿Está debatiendo este tema en el Consejo? Mirá, nosotros esperamos la pronta respuesta del municipio. El pedido de informe fue presentado ayer y fue votado urgentemente. No descartamos presentar un decreto pidiendo la restitución del servicio, y estamos esperando a ver cuál es el planteo de los vecinos, que entiendo que también van a ser sus planteos en el Ejecutivo. De este modo, ¿cuántos centros de salud quedarían en Funes con guardias nocturnas? Uno solo, el Eva Perón, en el norte de la ciudad, teniendo que abocar y cubrir toda la demanda de la ciudad. Esa es la realidad. Hoy tenemos un JUSA y, como te dije, reparaciones. FAUS, donde se le fue achicando en forma constante desde 2020 las prestaciones, y ahora el Maradona.